¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona de Entrenamiento. Yo soy Cerecero y en esta ocasión hablaremos de la formación 4-2-3-1. Esta formación, para empezar, dicen que la creó Muriño. No sé, dicen que la creó Muriño, que es una malformación de la formación 4-4-2, solamente que con un falso 9. No sé qué tan cierto sea esto, pero es una parte de la historia y a mí Muriño me encanta. Vamos a empezar a analizar con el Chech, que es su equipo. Fíjense cómo se hace un cuadrado en el medio campo. Tenemos a Lampard, a Ramírez, que generalmente va a funcionar mucho porque uno es más defensivo que el otro. Ramírez tiene calidad alta para atacar y calidad alta para defender. Entonces va a estar subiendo y bajando. Lampard es un poco más convencional, también se funda en ataque, pero no se entrega de todo. Tenemos a dos cuates que son súper, súper habilidosos, como Hazard y William, acompañados de Oshkar, el brasileño que es un creativo increíble. Ashley Cole va a hacerla por la banda, va a bajar todo siempre hacia para mandar los centros. Entonces vamos a comenzar. Fíjense cómo aquí inician cuatro defensas en línea del contrario. Hazard tiene todo el espacio libre, ya que el otro amigo nos atacó con uno de sus defensas y nos deja toda esta zona libre, libre, libre para que él llegue. Hacemos un cambio de lado increíble. Los cambios de lado en esta formación van a ser básicos. Aquí inicia la carrera Ramírez, me parece. Ramírez la tiene ahí por los zapatitos, lo ubiqué. La tiene, se la pasa de Toh. Vean cómo la línea se jala totalmente a la izquierda, todos los defensores, dejando libre, 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 libre a Ramírez. Aquí hace una genialidad de Toh. Lástima que le queda un poco adelantada la pelota, pero ese cambio de lado es muy mortífero. Aquí la tiene William y aquí, a pesar de que tenemos a los cuatro en línea, como llega Hazard, desde el otro lado va a llegar libre otra vez, porque es un hombre que está solo. Vamos a ver en esta jugada cómo la tiene William. La pasa, ahí su paso es medio raro. Vuelve a llegar por el otro lado solo, solo Hazard. Que bueno, aquí va a ser una exquisitez que hasta la abuelita se puso a gritar. ¡Ay! ¡Y papá! Todo mete un bolazo. Y otra vez, un cambio de lado estamos haciendo en esta jugada. Esto va a ser clave con esta formación, porque van a llegar solos muchísimas veces. En esta ocasión, como lo pintaba la imagen que puse en el inicio, vamos a picar hacia adentro, vamos a buscar el centro, vamos a buscar el tiro. Aquí Hazard se lleva a dos contrincantes, tiene espacio solo y saca el riflazo, con mucha probabilidad de que sea gol. Esta ocasión no lo fue, pero por ejemplo, aquí con Ani, en mi equipo de Ultimate Team, metió un golazazo de fuera del área. Después les diré cuál es mi equipo de Ultimate Team, pero bueno, ya, ya lo hablamos en otro video. Aquí recuperamos la pelota, ¡Upsi! Hacemos una salida, excelente. La tiene Hazard, igual vamos a buscar tirar. Eso es lo que vamos a buscar, porque esta formación nos permite mucho llegar a encarar, picar, ¡ay, ay, ay, mamá, papá! Y tirar como lo hace Kioshkar. Lástima que la abuela falla, pero es una opción que siempre va a estar clara en esta formación. Igual aquí pica hacia adentro y gol. Entonces ya sea que quieran centrar o picar hacia adentro con sus jugadores, lo pueden hacer. También algo que es muy padre de esta formación es que, cuando tienen el saque inicial, es generalmente sencillo mandar un pase de gol casi inmediatamente. Para todos los que quieran saber cómo se hace esto, vamos a hacer un video específico para detallar cómo se puede hacer. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos tanto a Lampard como a Ramírez en la parte del medio campo, que van a poder recibir la pelota y poder mandar un centro especialmente para que quede solo nuestro delantero. Fíjense cómo la paso, se mueve, me espero a verlo en línea en el mapa y ¡pum! Llega solito. Entonces esa es una probabilidad casi casi de 50 a 50 de que sea gol. Aquí mandamos un centro y cabeció Eto, obviamente. Pero lo que quiero recalcar de esta formación es que, como lo digo en los tiros, es muy importante también para centrar. Es muy buena para mandar centros. Yo el consejo que les puedo dar es que también se puede hacer fácil jugar a los centros con esta formación. Entonces tengan cuidado de tener más variantes. Aquí Hazara hace una genialidad, la deja sola para Eto y gol. Entonces es un súper delantero. También el Chelsea tiene a Deben Baba, que es altísimo, pero se me hace a mí un tipo muy torpe. Yo creo que gente en el mercado puede cabecear mejor que este tipo y jugar mejor, porque tiene un control de bola horrible. Aquí estamos, otro ejemplo, aquí estamos picando hacia adentro. Pero hace una genialidad aquí, true, y provoca el penal. Ya se preocupó aquí la abuelita. Pero es parte de lo que te da esta formación. Tienen jugadores habilidos en los lados. La fallamos, cuidado, cuidado ahí abuelita. Puedes picar hacia adentro, puedes driblar, pero si tienes volantes ofensivos que te lo dejen hacer. Entonces es muy importante que tengan jugadores con mucha habilidad. Aquí quiero que vean el triángulo. El triángulo, la especie de cuadrado que se hace con este juego. Atacan en bloque. Aquí estamos atacando en bloque. Fíjense cómo sigue el bloque. Tenemos variantes hacia las laterales, tenemos variantes en el centro del campo. Podemos hacer muchísimas cosas. Aquí puedo yo mandar a un centro. ¡Pum! Mandamos a un centro que tiene mucha probabilidad de gol y no lo fue. Pero las opciones las hay, que es lo importante en esta formación. Aquí igualmente la agarra a William. Se la pasa de todo. Se la vuelve a tocar a William. Y fíjense, tenemos tanto jugadores atrás como dos jugadores en posición de un buen pase de gol adelante. Dos. Aquí decidimos tomar la jugada para otro lado. La pasa para Oshkar. Y Oshkar deja solo a David Luiz. Que tiene toda la vida, toda la vida para tirar. ¡Pakio! Y buscar un buen tiro que aquí la abuelita la va a regañar. También obviamente nos va a permitir jugar muy bien con nuestros defensas. Aquí David Luiz quita la pelota excelentemente. Pero bueno, los contragolpes son durísimos. Aquí afortunadamente saqué bien al portero. Que ojo, vamos a hacer un video especial para sacar bien al portero y la pudimos detener. Los contragolpes son muy difíciles de parar. Entonces, esta es la formación 4-2-3-1. ¿Qué es lo que nos va a brindar? Pues bueno, los cambios de lado pueden ser letales. Como vieron al principio del video, si damos unos buenos cambios de lado, va a ser increíble porque van a llegar solos nuestros volantes. En este caso era Hazard, en este caso era William, pero podía ser un Cristiano Ronaldo, un Gareth Bale. Después, le juego un bloque. Estamos jugando casi casi al tiki-taka. Entonces tenemos muchas opciones tanto en los laterales como en el centro del campo para mandar muy buenos pases y avanzar en nuestro ataque. Tenemos una excelente capacidad defensiva. Ya que con tantos defensas, tenemos a 4 y 2 medios defensivos. Lo que quiere decir que sí van a atacar, pero van a guardar un espacio también para defender. O sea, van a entregar del todo. Entonces estamos defendiendo casi con 6 jugadores. Y si uno de los medios defensivos tiene características como ser alto o ser fuerte, eso ayuda muchísimo más. Es sensible cuando te atacan por los lados. No sé qué sucede, pero cuando estás atacando y te contra-golpean, si te atacan por los lados, suele ser una formación en la cual te pueden hacer un poco de daño. Entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de defender. Sobre todo cuando te juegan con formaciones como 4-3-3 o formaciones que juegan con extremos. Adelante. Y es excelente y muy buena tanto para jugar a los centros, que como les decía hay que tener cuidado, porque puedes hacer que tu cojo solamente sea a centros. Y también para hacer tiros lejanos, ya que los volantes están posicionados no tan pegados a las bandas. Y eso les va a permitir ya sea jugar hacia adentro o correr toda su banda para mandar un centro. Y bueno amigos, esto ha sido todo en zona de entrenamiento. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darnos un like, suscribirse a la página, es muy importante para que sigamos viendo estos videos. Yo soy Cerecero y recuerden, FIFA la vida. FIFA, si quieren ganar 10 minipacks de oro para su equipo de foot en Xbox, lo único que tienen que hacer es decirnos cómo se hace este movimiento en el juego. Si lo saben, el primero que nos comente en el video de YouTube cómo se realiza, se va a llevar los minipacks. Recuerden que son para Xbox. FIFA la vida.